Con una visita conjunta a la Villa Romana de la Olmeda ha comenzado los actos de hermanamiento con Loira, que la Diputación de Palencia ha suscrito con la región francesa, con la que compartimos numerosas humilitudes y la impronta de la Orden de Cluny. Además del yacimiento, las dos delegaciones han visitado la sede de la Fundación Santa María la Real, San Zoilo, Villa Alcázar de Sirga, Carrión de los Condes y Fromista. En paralelo, se han programado una reunión con los representantes de la Cámara de Comercio de Palencia con el objetivo de fortalecer y apoyar los intercambios entre ambos territorios. El germen de este acercamiento entre la provincia de Palencia y la región francesa surgió en el año 2022 durante la visita de la presidenta Ángeles Armisen a Loira para apoyar la Federación Europea de Sitios Cluniacenses. En este encuentro se pusieron de manifiestos similitudes e intereses comunes que comparten ambos territorios y que pueden construir la base de actuaciones conjuntas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!